Dicen que resuelve la ecuación matricial xa menos xb menos a más b traspuesta igual a 12. ¿What? ¿Yo qué quiere que te diga? Yo voy a hacer, saco factor común la x y queda x factor común de a menos b. Ojo cuidado que a menos b queda por detrás. Y lo otro lo voy a pasar sumando. Y esto lo voy a pasar dividiendo. Tengo que multiplicarlo, pero por detrás. Ojo cuidado. Por detrás, no por delante. Bueno, ya se ve más b. 1, 2, 3, 2. Voy a hacer a menos b, 3, 3, 1, 2, menos 1, menos 1, 2, 0. Sería 3, menos 1, 2. 3, menos, menos 1, 4. 1, menos 2, menos 1. Y 2, menos 0, 2. Y ahora tengo que hacer la inversa de a menos b. 1, 2, 4. Menos 1, 2. Cuando aprendas a hacer la inversa de otra manera, te vas a acordar del tiempo que has perdido haciendo lo de esto. Va a decir, me casi la más, porque no me enseñaste. Lo primero que hago es dividir las dos entre dos, para que me quede un 1 aquí y un 1 aquí. Sería 1, 2, 1 medio, 0, menos 1 medio. 1, 0, 1 medio. Un 1, 2, 3, 0, 1 medio. Y aquí me queda mucho más fácil porque me pone un cero aquí y solo tendría que sumar la falta. Cero, cuatro, un medio, uno. Ahora sí, ahora divido esta entre cuatro para que me quede un uno. Vamos a ver, uno, dos, un medio, cero, cero, uno, un octavo, un cuarto. Y ahora lo que me queda es multiplicar esta por dos y restarla. O esta menos dos por esta. Se queda igual. Y esto se iría. O dicho que esta menos esta por dos, uno. Esta menos esta por dos, cero. Esta menos esta por dos sería un medio menos un cuarto, que es un cuarto. Y esta menos esta por dos sería menos un medio. Qué cosa más fe. Y ahora tendría que ponerlo todo. Dos y. Sería. Dos cero. Cero dos. Más la transpuesta de menos b, que es cuatro dos. Tres dos. Por. La inversa de menos b, que es un cuarto. Menos un medio. Un octavo. Un cuarto. Sería dos más cuatro. Seis. Cero más tres, tres. Cero más dos, dos. Dos más dos, cuatro. O. Un cuarto. Menos un medio. Un octavo. Un cuarto. Seis cuartos. Más tres octavos. Doce cuartos. Doce cuartos más tres octavos. Doce octavos más tres octavos son cinco octavos. Seis por menos un medio. Es menos tres, más tres cuartos. Menos cinco cuartos. No, pero. Sería. Menos seis medio más tres cuartos. Sería menos uno cuartos. Dos cuartos más cuatro octavos es uno. Y menos uno más uno es cero. Bueno, la verdad.